Primero lo viste en las películas, ahora es una disciplina deportiva urbana que se practica en un montón de lugares del país e incluso en Río Cuarto. ¿Qué es el tricking? ¿Qué es el parkour? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Qué movida hay en torno a todo esto con los propios protagonistas? ¡Suscríbete al canal! El parkour es una disciplina que sirve para ir de un punto a otro de la forma más eficiente para pasar obstáculos y el tricking es una otra modalidad del parkour por así decirlo que es para marcar estilos al pasar esos obstáculos al igual que el free running. El tricking es con patadas y el free running es con volteretas o acrobacias. Los beneficios del parkour son básicamente van a lo físico, mejora la capacidad muscular, también la articular, ayuda muchísimo a mantener la juventud en el cuerpo. Nuestro cuerpo no entrena tanto la musculatura sino más la fuerza y también la fuerza interior, la fuerza mental. Cuando vos vas a realizar un salto es súper importante que mantengas una línea balanceada entre el cuerpo y la mente. Siempre intentamos hacer los trucos en el suelo antes de practicarlo en un lugar riesgoso para obtener el mayor beneficio mental. Siempre tener la mente antes que el cuerpo. Me estaban preguntando sobre la edad para hacer parkour o tricking o ferrum. La verdad yo creo que no hay edad para eso. Depende a quién le guste el deporte y empiece a hacerlo con gente que conozca o invitar amigos o que tenga un lugar donde hacerlo. Eso para mí es la edad. Aunque creo que no tiene bastante importancia para hacer eso. Gracias por ver el video. Para no lesionarnos o lastimarnos o caer los trucos más suaves, por así decirlo, necesitamos pasto, arena, que acá en la ciudad hay un montón de lugares con pasto, por ejemplo la plaza Racedo, la plaza de la Muni, bueno el paseo de Eros Malvinas sabemos ir pero para aprovechar los obstáculos y después en la orilla del río sabemos ir a aprovechar la arena cuando hace más calor y de paso nos tiramos al agua. Cuando uno progresa es gracias, a mi punto de vista, es gracias a la motivación que me dan mis compañeros. Por ahí uno dice no, no me va a salir, tengo miedo, no sé cómo hacerlo y siempre es muy bueno entrenar el grupo no solo porque estás más seguro si te llega a pasar algo, sino que también te motiva muchísimo. Te motiva muchísimo. Yo gracias a todos mis compañeros hoy puedo decir que tengo un nivel alto en esta disciplina y yo me acuerdo cuando iba de chiquitito a ver cómo entrenaban mis amigos y decía algún día quiero ser así y ahora que me doy cuenta soy uno de ellos. El parkour siempre ha mantenido una especie de doble fama. Arrancamos por la parte de los tracers, las personas que lo conocen, pero a la vez están los nenes o a la vez los padres que nos ven entrenando en la calle y realmente no se pueden hacer una idea de que en realidad el parkour conlleva muchísimos años de entrenamiento. Todos estamos sometidos al mismo peligro, pero cada uno entrena para minorar el riesgo. A veces sí hay que entrenar demasiado y las personas por ahí no tienen tanta conciencia de eso entonces ven a la gente en los videos entrenando en techos y realmente no saben que ellos llevan 20, 30 años de entrenamiento preparando la mente para poder realizar esos saltos lo más eficiente. El parkour, el free running y lo que es el tricking ya pasó a ser un deporte oficial, lo que antes era una disciplina y empezaron las competencias a lo que sería a nivel país, a nivel mundial y nosotros normalmente lo que podemos hacer es ir a asistir tranquilamente porque necesitamos estar federados y lo que sería a nivel país hay una representación a nivel argentino que sería la federación argentina que está compuesta de tanto diversos individuos capacitados que nos representan a nivel argentino y que pueden ir a hacer competencias a lo extranjero. Para poder empezar y no exponerte tanto a los riesgos es súper necesario que o cuando entrenes con amigos sepan ustedes mismos poder ponerse un límite adentro y darse cuenta de las capacidades del cuerpo porque todos tenemos la energía casi siempre para hacer un salto riesgoso pero a la vez el cuerpo puede que no esté tan preparado. Lo mejor es siempre ser consciente y darse cuenta de los límites de cada uno. A la vez eso está muy dentro del parkour. El parkour no es para nada arriesgado si una persona lo entrena como debería. Súper prolijo y viendo un avance todos los días. ¡Gracias! ¡Gracias! Para mí el parkour y el field running es una manera la cual por ejemplo en mi caso es una manera de poder liberar emociones reprimidas uno cuando se siente mal cuando por ahí tiene un mal día va a entrenar y después vuelve con una energía muy linda es una manera como por así decirlo de expresarse también no es solo también el simple hecho de entrenar sino también uno se expresa con eso puede expresarse haciendo cosas muy buenas puede expresarse en un entrenamiento tranquilo pero al fin y al cabo y para mí yo de los 12 años que llevo entrenando es una muy buena manera de poder sacarme todas las cargas por así decirlo no sé me siento muy libre cuando voy con mis amigos y entrenamos siento que soy yo que no tengo que ser otra persona me siento normal tenemos entre nosotros una comunidad muy cercana por así decirlo como una familia somos porque básicamente compartimos de todo compartimos momentos muy lindos tenemos juntadas en casas propias viajamos cuando se hacen acá en argentina se saben hacer varias juntadas que dicen rt que nos juntamos viajamos en los vehículos que ponemos nosotros y nos prestamos entre nosotros básicamente somos hermanos yo cuando empecé mi primer ídolo y a la vez mi maestro fue mi mejor amigo que me inculcó la disciplina del parkour y a la vez sus valores entendí que había un mundo dentro de esta disciplina entonces empecé a seguir sus pasos no solamente en cuestión de movimiento sino también de ideología muchos piensan que por ahí como en cualquier deporte por ejemplo el fútbol o cualquier deporte el ídolo de uno puede llegar a ser un famoso o cualquier cosa pero acá en esta comunidad al menos a mi punto de vista los grandes ídolos y las personas las cuales admiramos muchísimo está entre nosotros en la comunidad que tenemos somos una comunidad chiquita pero hay muchas personas las cuales se gana el respeto de uno y por lo cual pasan a ser ídolos o figuras a seguir en este en esta disciplina hermosa y la verdad es que cada día crecemos más y cada día el ambiente más lindo y bueno esperemos que algún día seamos mucho más es que no seamos mucho más como la salud, la amistad, la buena onda, vos también te podés sumar a este movimiento. Gracias chicos.